El don de servicio y de ayudar a la comunidad es el objetivo de un grupo de misioneros que llegaron a la ciudad para brindar su apoyo a quienes más lo necesiten. Inició el 10 de noviembre, aunque se venía preparando desde mucho tiempo atrás, nuestros voluntarios de Cubará y de Tame arribaron a Barranca Bermeja con la iniciativa de transformar los escenarios deportivos, construir alguna casita y poder no solamente decirle a la comunidad que la iglesia canta y ora, sino que la iglesia también sirve a la comunidad. Desde el pasado jueves se encuentran en Barranca Bermeja realizando labores de limpieza y adecuaciones de viviendas a familias de escasos recursos. Bueno, porque es un trabajo que se realiza en comunión o en acuerdo con la comunidad y allí en esos lugares nos brindaron ese apoyo, la comunidad se vinculó de alguna u otra manera y se percibió la mayor necesidad, una necesidad muy sentida de la población y por eso pues fueron a través de los presidentes de la Junta de Acción Comunal seleccionados esos sitios. Es un trabajo de logística de cerca de un año que la comunidad ventista en cada lugar busca y a través de sus amigos encuentra personas muy necesitadas y son ellos los seleccionados finalmente para ese trabajo. Esta labor es de gran importancia, el sacar un poco de su tiempo para llevar alegría y apoyo a quienes lo requieran. Hace una semana estamos aquí en Barranca Bermeja entregando una jornada de limpieza en parques, en calles, arreglando casas de personas muy necesitadas y en realidad son cerca de 400 manos en este proyecto. La jornada terminará con la adecuación y limpieza de parques y escenarios deportivos del Puerto Petrolero.